Las condiciones en las que se encuentra la carretera de la Comunidad Estanzuela requiere la intervención del gobierno, así lo manifestaron residentes, quienes aseguran estar cansados de solicitar la reparación de la misma. Esta calle está demasiado en prioridad, queremos la situación, la autoridad, tengamos demasiado tiempo en esto y nada, hagamos buena pacífica, hagamos de todo, marcha y nada. ¿Dónde viene la autoridad a ver las condiciones en la calle? La autoridad a nada, a nada, uno la llama la atención y nada, no quiere nada la autoridad. ¿Cuándo llueve? Ay, pero cuando llueve no se puede pasar por aquí, ustedes están viendo la situación seca, con prima cuando estén lloviendo. La situación es que los niños pueden ir a la escuela cuando está lloviendo y los niños llegan con los tenisitos todos sucios a la escuela y ellos no ponen asunto a lo que les dicen. ¿Ustedes transitan a diario por aquí? Claro que sí, ay, mi hijo, eso hay que pensarlo para poder bajar, esto es para animales, todo está lloviendo. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.